Hola y bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy bien. Hoy ya vamos a estar haciendo otro videito de tres looks con una paleta que me tiene muy emocionada porque es una marca que no he testeado mucho en cuanto a sombras. Es mega económica, fácil de conseguir en Chile y con una temática muy tierna, muy linda, sobre todo si te gustan las princesas de Disney. Y es The Little Mermaid de Etienne. Esta es una paleta de 24 tonos, mega colorida, como pueden ver aquí. No tenemos casi neutros, hay más brillos que mates, así que les voy a estar mostrando cómo hago tres looks muy variados para testear esta fórmula. También voy a estar mostrando swatches, como siempre, y al final les digo mi opinión sobre la fórmula y la paleta en general, ya que voy a verla ocupado tres veces. Ojalá distintos colores en cada look. Si es que les gusta este tipo de videos y si es que estaban esperando mi reseña sobre esta nueva paletita, no olviden darle un like al videito. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido. Sudo tres videitos a la semana. Y ahora sí, partamos con los swatches, luego con los looks y con mis opiniones finales. Ya, vamos por los swatches. Como decía, esta paleta tiene 24 tonos y solamente cuatro colores son mates. Los otros 20 son brillos y brillos de distintos tipos. Me pude dar cuenta que aquí hay por lo menos dos fórmulas de brillos. Un metálico potente, pero sin mucho destello microglitter. Y otros que son mucho más como toppers, que tienen hasta buocromos. La fórmula de ese estilo es, por ejemplo, encanto, luminiscencia, rey tritón, hechizo. Puede ser que coral, canto de sirena y puede ser que también burbujas. Todos los otros colores son más tradicionales en cuanto a brillos. Como un simple metálico, pero metálicos muy muy bonitos. Sobre todo me pude dar cuenta que los metálicos están hechos de muy buena forma con los colores tubos, poción y azul marino. Así que ahora sí voy a poner aquí los swatches hechos en mi brazo. Grabados con mi celular de cerca para que los puedan ver mejor. Aquí están los swatches de la paleta completa. Y déjenme decirles que los brillos son maravillosos, majestuosos. Todos pigmentaron muy bien. No tuve problema con ninguno que se viera un poco parchoso o algo así. Y como pueden ver hay distintas fórmulas de brillos. Así que partamos con los looks. Veamos qué combinaciones de colores podemos hacer con esta paleta mega colorida y muy brillante. Hay tanto color en esta paleta y ustedes saben que a mí me encanta el maquillaje colorido. Que sabía que esta paleta iba a ser perfecta para hacer este tipo de videos. Así que partamos haciendo tres looks. Partiendo con uno más monocromático. Siguiendo con uno mucho más gráfico fuera de mi zona de confort. Y terminando con este más arcoiris. Vamos con este primer look. Me tiene muy emocionado ocupar esta paletita. Eso sí, siento que me va a costar un poco hacer estos looks. Porque hay muy poquitos mates. Pero vamos a ver lo que sale. Hoy día me voy a ir por los azules porque estoy con una polera celeste. Y me interesa sobre todo probar estos brillos que se ven súper lindos y especiales. Así que hoy día creo que voy a hacer algo 100% brilloso. Todo brillo. No voy a ocupar ningún mate. Podría combinarlo con el verde. Pero realmente estoy intentando salirme de mi zona de confort. Y hacer algo 100% con brillo. Así que voy a partir con océano. Que es este brillito de por acá. Se ve un poquito más suave. Tal vez metálico. Pero no con tanto destello comparando con los otros colores. Lo quiero aplicar de forma precisa. Así que voy a ir con brocha. No con el dedo. Y quiero hacer un halo eye. Así que voy a partir aplicándolo en la esquina exterior. Y en la esquina interior. Y como vamos a ocupar solo brillos. A pesar de ser un halo eye. No quiero hacer algo mega estructurado. Quiero que los colores se empiecen a como unir entre sí. Y este color está mega pigmentado. Tiene un brillo muy lindo. Pero como les decía. Un brillo más metálico. En vez de como con destellos más especial. Como los otros colores que podemos ver en la paletita. Así que estoy difuminando esto así. En la esquina interior y en la esquina exterior. Llevando este brillo a la cuenca. Porque no vamos a usar ningún mate. Como les decía. Puede que sea un poco raro. Pero no tiene nada de malo ocupar solo brillos en un look. Solo que a mí me gusta la dimensión que da un mate. Entonces por eso que prefiero que una paleta tenga más equilibrio entre mates y brillos. Pero no es el fin del mundo si es que no es así. Que así estaríamos por ahora. Podría oscurecer un poquito con el color azul marino. El que está justo al lado. Este de por acá al final de la paleta. Lo voy a poner con una brota un poquito más pequeña. Este se ve un poquito más especial. Este es un color bien oscuro. Tiene como una base negra. Y los destellos se ven un poquito más especiales. Así que voy a aplicarlos en las mismas zonas. Pero de forma aún más precisa. Sin llevarlo hacia arriba. Quiero que se cree una transición. También está pigmentando de forma perfecta. A pesar de estar poniéndolo sobre otro brillo. Voy a volver a la otra brochita. Y vamos a difuminar las orillas. Y ahora tenemos que escoger lo que vamos a poner en el centro. Y en verdad no sé por qué color irme. Voy a mostrarles swatches de Encanto. Luminiscencia. Este es Encanto y este es Luminiscencia. Miren ese brillo. Me van a decir que esta es una sombra de tien. ¡Wow! Realmente preciosa. Veamos Rey Tritón. Que también se ve especial. ¡Uh! Miren esa. Podríamos irnos con esta. Preciosa. Un aspecto similar a esta. Luminiscencia. Pero sin tanto verde. Y por último quiero hacer un swatch de Cola Pez. Que es mucho más clara. Y el brillo no se ve tan intenso. Eso sí. Esto tiene más blanco. Sí. Esta no se siente de tan buena calidad. Pero igual está bonita. En cambio esas otras tres están increíbles. Sobre todo Rey Tritón y Luminiscencia. Ahí son swatches súper como delgaditos. Con poco producto. Y aún así se nota el cambio de color. ¡Uh! Que difícil elección. Déjenme partir un poquito con Cola Pez. Porque quiero ver cómo se traslada el párpado. Tal vez en el dedo no se ve tan intenso. Tan linda. Pero en el párpado se puede ver mejor. Y encima de ella quiero igual poner otro brillo. Lo vamos a poner aquí en el centro. Ya. Poniéndolo en el párpado se ve mucho mejor. Pero es un acabado no tan especial. Como duocromo o tornasol. Es más metálico. Pero sí está muy lindo. Es un blanco con destellos celestes. Y quise poner este antes. Para que igual nos dé un poquito de luz aquí en el medio. Porque es súper importante para un Halo Eye. Que se note la diferencia de oscuridad. Luminosidad, oscuridad. Y ahora voy a poner encima Ray Tritón. Es que en verdad está maravilloso ese color. Y se traslada súper bien en el párpado. Se va a ver un poquito más claro. Ahora que teníamos Cola Pez debajo. Pero miren lo maravilloso que se ve esto. Déjenme corregir un poquito la esquina exterior. Y en la paleta no tenemos ningún negro. Creo que eso podría haber beneficiado harto. Sobre todo los colores tornasol. Porque si pones un negro debajo. El tornasol es totalmente distinto. Como que se potencia incluso. Y para este look me hubiera gustado ocuparlo como delineador. Pero como no lo tengo. Voy a ocupar simplemente un delineador negro. Voy a ocupar este de Essence. Para mantener todo económico. Y voy a hacer una colita desde la mitad del ojo hacia afuera. Pero hasta ahora así que haría el primer look. Y encuentro que está súper lindo. A pesar de ser solo con brillos. Que no es algo usual para mí. O algo que me encanta hacer. Creo que quedó bastante bien. Así que déjenme ir a terminar mi maquillaje. Y les muestro cómo queda el look final. Look terminado. Puse los dos azules más intensos. El con el que partimos. Y con el oscurito. En la línea de abajo de las pestañas. Y en la esquina interior. ¿Ven ese brillo potente? También puse un poco en el hueso de la ceja. Es específicamente burbujas. Y me fascinó. Porque es como un topper. Tal vez no tanto como para. Como lo ocupé hoy. O sea en el hueso de la ceja. Sí para el lagrimal. Pero quería jugar con otro colorcito. Para iluminar. Y debo de decir que me encantó este look. A pesar de ser sin mates. Perdón si soy muy repetitiva. Pero si me conocen. Y han visto por lo menos. Los videos de no sé. El último mes. Todos mis looks tienen mates. Por lo menos para partir. Y dar una estructura. A no ser que esté ocupando. Solo una sombra en el párpado. Y sea no sé. Un glitter. O una sombra en crema. O líquida. Repara un look rápido. Fácil. Cuando hago algo así. Siempre ocupo un mate. Y esta vez siento que no lo necesité. Y funcionó súper bien. Me gustó que pudimos ocupar brillos. Que eran metálicos solamente. Y otros que eran más duocromos. Medios iridescent. Iridescentes creo que se dice en español. Aproveché de acompañar el look con un gloss. Nada más en los labios. Nude. Porque quería que el centro de atención fueran los ojitos. Este sería el primer look. Nos faltan dos más. Vamos con el segundo look. Y como pueden ver. Ya lo tengo avanzado. Porque quería probar esta forma. Vamos a hacer algo mucho más como gráfico. Tal vez no tantos colores. Tenía muchas ganas de ocupar los rojos con los rosados. Pero creo que lo voy a dejar para algún video en Instagram. Esta vez quiero ocupar los rojos con los dorados. Combinación que no suelo hacer. Pero hoy día estoy ocupando un polerón rojo. Que tiene letras doradas. Así que voy a partir ocupando Ariel. El color rojito. Para hacer esta estructura. Y luego quiero rellenar con el color hechizo. Que se ve muy muy interesante. Muy especial. No diría que es 100% dorado. Para nada. Pero es como más rose gold. Y encuentro que es muy similar. A canto de sirena. El que está por acá. Pero este tiene un destello mucho más rosado. Así que por eso me voy a ir con hechizo. Antes de hechizo podríamos poner arena. Sí, creo que vamos a hacer eso. Bueno, pero vamos en orden. Partamos con Ariel en este lado. Y voy a intentar hacer esta misma estructura. Lo más simétrica posible. Algo que me cuesta un montón. Pero la práctica hace la perfección. Así que parto con esta brocha. Que es mega mega precisa. Miren, es planita como cuadrada. Y realmente hacerlo en este ojo no me costó nada. Me demoré menos de un minuto. Pero ahora la clave va a ser seguir la forma y que sea simétrico. Solamente tengo primer en los ojos. No lo sellé. Cosa de que este color saliera bien. Y voy poco a poco siguiendo mi cuenca. Ya no me está quedando tan lindo en este lado. Porque siento que al prender la cámara me pongo nerviosa de inmediato. En que no me tengo que equivocar. Pero vamos a seguir. Y no voy a hacer esa típica guatita que hago cuando hago un catquist tan pronunciada. Sino que lo voy a dejar un poquito más recto. No tan hondeado. Y vamos a hacer estas colitas. Ahí va una. No quiero preocuparme tanto como de la puntita y eso. Porque eso lo podemos ir corrigiendo después. Vamos a hacer la segunda que es más larga. Y la conectamos aquí abajo. Ya. No están para nada iguales y iguales. Pero ahora es cuando podemos empezar a corregir, afinar. Si es que sienten que tal vez se hizo muy gruesa una línea. Al no tener ninguna otra sombra puesta. Pueden tomar un cotonito o otra brocha que esté limpia. Ponerlo un poquito desmaquillante y afinar esos detalles. Yo aquí en la parte interior de la cuenca. Quiero que la línea sea gruesa. O sea, no gruesa. Pero más gruesa que las colitas. Estoy intentando emparejarlas. Que se vean marcadas. Pero prolijas. No encuentro que me quedaron tan tan distintos. Ahora me veo crazy. Pero espero que esto tome forma. Ahora vamos a poner arena. Y vamos a rellenar todo esto. Este colorcito de acá. Y lo voy a hacer con una brocha para poder ser más precisa. Siento que con el dedo voy a empezar a pasar a llevar el rojo mate. Así que voy a tomar esta brocha que igual es fluffy. Pero es un poquito plana. Y voy a sacar arena. Y lo voy a posicionar en toda esta parte interior. Que es del párpado móvil. Uh, este color está súper lindo. Va a funcionar muy bien como base. Al otro brillo que quiero poner. Que era el tiso. Que tiene más sparkle. Se ve un poquito más como especial. Así que estoy rellenando aquí todo el párpado móvil. Y para estas partes de acá. Que son aún más pequeñas. Y tengo que ser más precisa. Voy a ocupar una brocha como de ceja. De este tipo. Y vamos a rellenar. Yo generalmente pongo los brillos con el dedo. Pero para cosas bien precisas. Recomiendo ocupar brochas. Esto está más fácil de lo que pensaba. Pensaba que me iba a costar un montón. Aunque no voy a decir nada. Hasta que ya tengamos listo el look. Porque en una de esas me equivoco con algo. Ahí estaría todo relleno. Y ahora voy con el tiso. Primero con el dedo. Ya. Primero voy con el dedo. Ven que es un dorado. Pero tiene como una especie de duocromo sutil. Rosadito. Y vamos a ponerlo encima como topper. Precioso. Definitivamente en esta paleta tenemos distintas fórmulas de brillo. Metálicos tradicionales. Y toppers más especiales. Uy. Estoy amando ese color. Y no lo estoy llevando tan como hacia los bordes. Por eso lo estoy ocupando el dedo. Porque no estoy siendo tan precisa. Lo estoy poniendo más en el párpado móvil. Y voy a dejar sin este topper las colitas. Solo lo voy a centrar aquí. Y este sería el look. Por ahora. Déjenme ir a avanzar con mi maquillaje. Y mostrarles el look final. Si es que hago algo en la línea abajo de las pestañas. Aquí está el look finalizado. Y estoy demasiado feliz de que me haya resultado mi idea. Definitivamente este look no es tan usable. Depende obviamente de tu gusto. Para mí esto es salir de mi zona de confort. Porque no suelo hacer cosas tan gráficas. Pero creo que quedó muy muy entretenido. Aparte no suelo hacer esta combinación de colores. Así que también en ese aspecto sale de lo normal para mí. Espero que les haya gustado. Que haya incluido una forma nueva. Y ahora sí pasemos al tercer y último look. Tercer y último look. Y como ven ya me puse a jugar. Porque quería ocupar las tonalidades más claritas de la paleta. Ocupar algunos mates, algunos brillos. Así que hice este estilo de maquillaje. Bien colorido pero súper abstracto. Sin muchas líneas, sin mucha estructura. Partí con el color flounder. Que es el amarillo mate. Y lo puse en la cuenca interior. Llevándolo bien hacia arriba. Entonces me concentré de llevarlo bien hacia arriba. Casi diría yo hasta la ceja. Y este color pigmentó de inmediato. No costó tanto a pesar de ser un amarillo. Que a veces cuesta que agarre el tono. Después me fui por el color arrecife. Que es el rosado mate. Muy muy lindo. Que de verdad tengo muchas ganas de mezclar con Ariel y Coral. Que son los rojos. Pero arrecife lo puse aquí en la esquina exterior. Más en el párpado móvil partiendo. Y luego lo llevé a la cuenca. Y estuve a punto de unirlos. Pero después dije ¿por qué no pongo mejor un lila entre medio para unirlos? Ya que mis aritos son con amarillo y lila. Así puedo como coordinar todo. Hoy día estoy con un chaleco negro. Pero mi falda tiene demasiados colores. Así que es el día perfecto para combinar varios tonos. Yo como ven hice como una B hacia afuera. Llevándolo un poquito a la cuenca. Pero sin llegar a unirlo con el amarillo. Y de nuevo sentí que pigmentó súper bien este rosadito. Y ahora vamos a ir por tres brillos. Y de verdad los brillos de esta paleta me están impresionando. Los mates también funcionan muy muy bien. Pero sobre todo los brillos encuentro que están preciosos. No me imaginaba esta calidad de tien. Siendo súper sincera. Partí con poción. Este lila que creo que se va a transformar en uno de mis colores más usados. Y lo puse primero en el párpado móvil. Pero después llevándolo hacia arriba. Casi como si estuviéramos haciendo un halo eye. Pero esto es lo que va a estar entre medio de los mates. Por eso no los uní entre ellos. Miren la potencia de este metálico. A pesar de no ser como tan iridescente como los otros colores especiales de esta paleta. Está súper pigmentado. Súper lindo. Realmente destaca. Después tu voz. Que se ve como muy poco sparkly en la paleta. Se ve como que iba a ser tal vez un poquito más seca la fórmula. No tan sorprendente. Definitivamente me sorprendió. Porque en el párpado se ve súper lindo. Y este es como más un verdecito claro. Y lo estoy poniendo en el párpado móvil. Pero en la zona interior. Para que fuera bien con el amarillo. Y como ven estoy aplicando los brillos con los dedos. Porque no necesito ser tan precisa para este look. Puedo jugar bien con la forma. Que todo se difumine entre sí. Y por último. El último color que quise ocupar fue Libertad. Que fue este rosadito que está al lado del mate que ocupamos. Pero este es un brillo. Y lo puse en el párpado móvil. En el tercio exterior. Sin tapar completamente el rosado mate. Sino que solamente dejarlo en la zona del párpado móvil. Y el mate queda por arriba en la cuenca. Después iba alternando como mis deditos con el residuo de cada sombra. Sobre todo quiero que destaque el moradito. Así que lo potencio bien en el centro. Y luego aquí corrijo la esquina exterior. Y sería el look mega fácil, mega rápido. Y muy colorido de todo, todo mi gusto. Sobre todo con algunas tonalidades más suavecitas, casi pasteles. Así que ahora solo me faltaría hacer mi maquillaje de rostro para mostrarles el look final. Look finalizado. Y realmente me encantó como quedó. Estoy feliz de que pude ocupar muchos colores a la vez. Puse los mates solamente en la línea abajo de las pestañas. Puse un delineador lila muy clarito, casi blanco. También puse el color nácar. Veo acá este blanquito en la esquina interior. Y justo en el lagrimal. Y iluminó de forma intensa. Lo que me encanta. Así que hablemos un poquito sobre mis opiniones finales. Bueno, ya habiendo hecho los tres looks, habiendo terminado con este, puedo decir que estoy más que sorprendida con la calidad de Etienne. No sé si lo comenté en este video, pero solamente había probado su fórmula de sombras de ojos hace poco, hace menos de un mes, en un cuarteto que tienen. Incluso lo tengo aquí. Este es el Etienne Mini Make Kit en el color pink. Es un cuarteto que trae tres mates y un brillo. Y con esta fórmula a mí me encantaron los mates, súper pigmentados y fáciles de difuminar. Pero el brillo dejó que desear en mi opinión. Ahora, con esta fórmula que es mucho más nueva que estos cuartetos que llevan más tiempo en el mercado. Debo decir que los brillos los lograron a la perfección. Tanto la fórmula metálica como los toppers. Estoy impresionada con cómo lograron hacer esta calidad. Me llamó mucho la atención que hayan logrado una calidad tan tan buena. Realmente, rey tritón, luminiscencia, poción. Son colores que tienen una fórmula 10 de 10 que yo esperaría de marcas mucho más altas. Hasta como Anastasia Beverly Hills. Así que, en cuanto a fórmula, nada que decir. Le doy un 10 de 10, como digo. Me encantaron los nombres de las sombras y creo que está súper coordinado con la temática. Así que, en cuanto a packaging y temática, también me fascinó. Creo que tal vez la historia de colores la podrían haber pensado un poquito mejor. Y haber cambiado algunos brillos a ser mates. Por ejemplo, me hubiera gustado que tal vez un morado de acá, como Úrsula, fuera un mate morado. Tal vez un azul que sea mate, porque tenemos dos azules acá. Que sí son bien distintos y tienen fórmulas distintas de brillo. Pero, o sea, no pudo haber sido un muy buen azul mate para ser un smokeyai completo monocromático. También, en vez de tener, tal vez, Maravilla, Hechizo y Arena, que son tonalidades bastante parecidas, como bien cobrisas. Podrían haber puesto un cafecito. En particular, yo no soy muy de neutros, así que no los necesito una paleta. Pero sé que mucha gente los busca para hacer algo suave en la cuenca. Hacer una transición y luego poner solo un brillo en el párpado que sea el pop de color. Así que no sé si la historia de colores está tan perfeccionada. No sé si la pensaron demasiado. Pero igual se pueden hacer muchísimos looks con ella. Incluso haciendo simplemente estos tres. Todavía tengo muchas ideas de otras cosas que puedo hacer. Y me quedan muchos otros colores por testear. Estén esperando más tutoriales con ella. Voy a intentar hacer por lo menos uno o dos más looks en Instagram. Para que puedan ver el paso a paso, ya que no la he mostrado aún en esa red. Pero espero que hayan disfrutado este videíto. Si fue así, no olviden darle un like. Se vienen muchos más videos de tres looks con una paleta. Porque no sé cuándo voy a subir mi haul y unboxing de maquillaje. Tanto que me han enviado como que he comprado. Pero el otro día fui a una tienda de maquillaje económico. Y compré tres paletas así. Pronto me va a llegar un nuevo lanzamiento de Too Faced. Que viene directamente desde Blush Bar. Así que ahí tienen unos spoilers del contenido que se va a venir. De tres looks con una paleta. Definitivamente muchas paletas coloridas. Que me tienen muy, muy emocionada. Pero ahora sí me despido. Espero verlos para la próxima. Que estén muy bien. Y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!